Bueno chicos, pues continuamos con el tercer y último vídeo de este tema. Ya nos queda poquito. Vamos a ver ahora la clasificación de... Bueno, vamos a analizar, mejor dicho, cuál es la estructura de la industria en la Unión Europea. Ya hemos visto un poco cómo es en el tercer mundo, cómo es en los países menos desarrollados, y cómo en esos países menos desarrollados ha sido fundamental la llegada de la industria de los países más desarrollados con esa deslocalización que vimos en el punto anterior. Ahora vamos a centrarnos en la industria de la Unión Europea. Y como hemos visto, la industria de la Unión Europea no es que tenga mucha importancia. Todavía hay países que sí es cierto que siguen teniendo un peso fundamental la industria, como por ejemplo es Alemania, pero como vemos en casi todos los lugares de Europa, lo más importante va a ser el sector servicios, que lo veremos en el siguiente punto. De todas formas, la Unión Europea como cuna de la revolución industrial, evidentemente sigue teniendo todavía una industria no de bajo valor añadido, sino de alto valor añadido. Y ahora vamos a ver en qué consiste todo esto. Pero principalmente es una industria que tiene un nivel tecnológico muy alto y evidentemente ocupan una mano de obra muy cualificada. Por eso dijimos que se localizaban cerca de los lugares donde había centros de estudios superiores como universidades. Las principales industrias instaladas aquí son siderometalúrgicas, aunque cada vez menos las químicas, que siguen teniendo todavía una importancia grandísima. La industria química importante está en centro de Europa, tanto Suiza tiene grandes laboratorios, como Alemania. Bienes de equipo, que luego veremos en qué consisten, y material de transporte, industria ligera, y sobre todo de tecnologías avanzadas. Los principales ejes industriales que tenemos en la Unión Europea, el más importante de todos, es el que va desde los Países Bajos hasta el norte de Italia. Toda esta zona de Europa, como veis, tiene una industria muy desarrollada. Aquí, esta zona es donde está la cuenca del Rur, os acordáis del vídeo que estuvimos viendo, con lo cual es una zona con unos recursos energéticos importantísimos, comunicaciones fluviales favorecidas por la existencia de grandes ríos, como el Rhin, el Mosa y el Escalda. Y aquí es donde va a estar sobre todo la industria pesada. Este es el corazón europeo de Europa. Luego de aquí, evidentemente, se ha ido diversificando al resto de Europa, y también es cierto que en esta zona original, donde empezó la industria en el continente, no dejamos al margen las islas británicas, toda esta industria ha ido modificándose y cambiando a lo largo de estas últimas décadas. Luego tenemos una región importante, que es la británica, que es la cuna de la revolución industrial. Aquí van a destacar las industrias mecánicas, eléctricas, químicas, van a tener también, no tanta importancia, alimentarias, fundamentales y textiles. Es la base de la industria textil moderna, con lo cual, evidentemente, todavía siguen teniendo, aunque es cierto que casi toda la industria la tienen deslocalizada. En Europa Oriental, que aquí no aparece, todos los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, aquí van a tener una industria muy importante, que se tuvo que reconvertir después de la caída del bloque comunista, porque era una industria muy contaminante, una industria también pesada, basada principalmente en el sector metalúrgico, y se han ido modificando y cambiando, y esta industria hoy en día es muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria automovilística. Y luego el arco mediterráneo, que iría desde el norte de Italia hasta la zona de Cataluña, y que sería también otro foco importante. Como veis, nos quedaría luego Madrid, que Madrid es simplemente una aglomeración industrial, no es un área, porque si salimos de Madrid ya no tenemos nada, ni hacia Guadalajara, ni hacia Toledo, ni hacia Ávila, ni hacia Segovia, no tenemos industria prácticamente, toda se concentra en la Comunidad de Madrid, y luego tendríamos un poco lo que es el norte, pero eso lo vamos a ver cuando veamos ahora la industria en España. Características que tiene esta Unión Europea, la industria de la Unión Europea, perdón, pues tiene que es un sector muy bien estructurado y jerarquizado. Tenemos compañías de multinacionales, tenemos también pequeñas y medianas empresas de carácter familiar, sobre todo en países como Francia, y que ha hecho que la industria se haya podido ir adaptando a lo largo de estas últimas décadas, con estos cambios importantes que se han producido, como la deslocalización. Tenemos también que un problema importante de la Unión Europea va a ser la dependencia energética que tiene. La mayor parte de la maquinaria y del transporte funciona con gas natural o con derivados del petróleo. Lo vamos a entender muy bien con este gráfico. Sabéis que en los últimos años ha habido problemas entre Rusia y Ucrania, que lo tenemos aquí. Rusia se ha quedado prácticamente, tiene el control de una parte de Ucrania y se quedó con la península de Crimea. Y no entendemos cómo Ucrania, la mayor parte de Ucrania, quiere pertenecer a la Unión Europea y la Unión Europea no ha hecho nada para defenderla de Rusia. Si vemos este gráfico, vemos que el 50% de la energía que consumimos en Europa, en esta parte de Europa, proviene de la Federación Rusia, principalmente, Rusia, perdón, principalmente oleoductos y gasoductos. Y veis que siempre el lugar por donde entra a la Unión Europea es desde Ucrania. Y veis que países como Alemania, más de la tercera parte de la energía que consumen, viene de Rusia. Con lo cual, en un toque de Rusia, desde aquí, cierre el grifo, Europa literalmente se congela. Yo lo hizo hace unos años como medida de presión y evidentemente se tomó nota. Y ante la crisis de Ucrania, pues como veis, la Unión Europea no ha hecho nada. Otra vergüenza más que sumar a nuestro continente. Vamos a ver ahora un poquito así por encima la industria en España. El proceso aquí en España de industrialización empezó bastante más tarde. Vamos a tener que esperar hasta el siglo XX, hasta que realmente se modernice y se industrialice nuestro país. Y será en la década de los años 60, cuando Europa crecía a un ritmo vertiginoso. A nosotros nos tocó por fin engancharnos ahí al tren del desarrollo e iniciar la revolución industrial. Una revolución industrial que vino acompañada de una revolución social que permitió que cuando el dictador Franco murió en la década de los años 70, se estableciera por fin una democracia en nuestro país. Desgraciadamente, pues a principios de los años 80, os acordáis en el vídeo que vimos de Bilbao, vemos que la industria en España deja de ser competitiva, está muy atrasada, había iniciado tarde y no se había apostado por una industria muy competitiva ni muy avanzada desde el punto de vista tecnológico, con lo cual fue necesario llevar a cabo una reconversión industrial. ¿Esto qué supuso la reconversión industrial? Pues cerrar las fábricas no competitivas y transformarlo, como por ejemplo en el caso de Bilbao, por el sector de servicios. Pero como ya os dije, lo de Bilbao solo ocurrió allí en Bilbao. En muchas zonas de España, con esta reconversión industrial, lo que supuso fue la pérdida de población y el atraso económico de estas zonas. ¿Por qué se caracteriza el sector industrial de nuestro país? Primero, porque cada vez la población ocupada en este sector tiende a ser menor, se va sustituyendo por el sector servicios. La tecnología de muchas de nuestras industrias es atrasada y depende del exterior y tenemos que comprar fuera la tecnología apropiada. La inversión en I más D más I, investigación más desarrollo, más innovación, es muy reducida y con la crisis económica todavía se ha visto aún más reducida. ¿Quién tendría que asumir este papel innovador, inversor? Sería el Estado, y el Estado evidentemente en la crisis económica no lo ha hecho, con lo cual nuestra empresa, nuestras industrias han quedado bastante obsoletas desde el punto de vista tecnológico y si escucháis en el telediario que nuestra industria en los últimos años resulta que es más competitiva, no es por la tecnología, sino por la caída de los salarios. Eso ha hecho que sea más competitiva. Pero realmente esto no es una buena solución y menos para vosotros, que os tenéis que incorporar al mercado laboral. Tampoco tenemos grandes multinacionales, aunque hay sectores en los que sí destacamos. Los aerogeneradores, por ejemplo, de Gamesa, son españoles o por lo menos a alguna parte ya nos queda español porque lo han comprado inversores internacionales. Y tenemos alguna industria, pues sí, un poco competitiva y desarrollada, pero no suele ser lo común. Lo normal son pequeñas y medianas empresas, que llamamos pymes, y son muy pocas competitivas. Ya os digo, con estos últimos años sí se han hecho más competitivas, pero ha sido porque los salarios han bajado, con lo cual la competitividad de nuestros productos ha aumentado. La distribución en nuestro país, pues bueno, tenemos Cataluña y Madrid, y dentro de Cataluña principalmente Barcelona. El resto de las provincias, la herida, por ejemplo, no tiene prácticamente nada de industria y se basa sobre todo en el sector agrícola, en la exportación de frutales. Representan Cataluña y Madrid el mayor núcleo industrial y cuentan con sectores bastante estratégicos y de alta tecnología. Aquí van a destacar los productos metálicos y material de transporte, así como la industria química, os acordáis que estuvimos viendo las fotografías en clase, artes gráficas, alimentarias, tejidos y algo de confección. Todo el tema textil va a estar sobre todo en Barcelona. Luego tendríamos el litoral mediterráneo, y aquí hablábamos de Valencia y Murcia, y aquí otra vez, industrias de productos metálicos, material de transporte y sobre todo alimentarias. Tanto Murcia como Valencia tienen una huerta importante, y todo lo que sea el proceso de transformación de estos alimentos mediante la conserva o el envasado va a tener un papel fundamental aquí. Os dije que uno de los factores de localización industrial era la cercanía de las materias primas, con lo cual la industria alimentaria evidentemente se va a instalar en este lugar. Y luego, también, sobre todo en la comunidad valenciana, tendríamos muy desarrollada también la industria textil y la del calzado, que ha sufrido muchísimo en los últimos años por los nuevos acuerdos que se han firmado con China que permiten la exportación sin ningún tipo de aranceles, tanto de productos textiles como de calzado. Supongo que todos habéis visto que por las calles en los últimos años han crecido de manera importante las tapeterías regentadas por ciudadanos chinos. Hasta hace cinco años, cinco, seis, seis años, el calzado que venía de China tenía que pagar un arancel importante al llegar a la frontera, con lo cual no era competitivo. Cuando se firmó un acuerdo entre la Unión Europea y China, que evidentemente la Unión Europea salió ganando en otro sentido, permitió que el calzado entrara sin ningún tipo de arancel y eso ha hecho que las zapaterías chinas hayan copado el mercado y la industria del calzado en Valencia ha sufrido un retroceso importantísimo, sobre todo están en la provincia de Alicante. Luego tenemos otro eje industrial importante, aunque va todo lo que es el norte de España, desde Galicia a Navarra. Aquí es bastante discontinuo este tejido industrial. La única zona competitiva realmente de todas es Navarra. Navarra va por libre, tiene una industria pequeña y mediana de empresas. Se han apostado por la innovación tecnológica y es muy competitiva y depende sobre todo de las exportaciones. Aquí nuevamente de productos metálicos, materiales de transporte o como la industria alimentaria. Casi todas las ensaladas que veis en bolsa provienen de Navarra. Ahí está el Valle del Ebro, que es una zona muy importante desde el punto de vista agrícola y han sabido darle un mayor valor. Si me dedico nada más que a cultivar lechugas, evidentemente, y vendo la lechuga tal cual, en la frutería, no le voy a sacar mucho dinero. Pero si esa lechuga la corto en trocitos y la envaso y vendo unas variedades diferentes de ensaladas, ahí sí que voy a sacar muchísimo dinero. Y en Navarra son bastante hábiles y lo han hecho casi todas las ensaladas que veis en los supermercados de Floret vienen de aquí de Navarra. Y luego en el resto de España la industria está muy repartida y destacaríamos nada más que Andalcia durante la época del franquismo se crearon unos focos de desarrollo industrial que fueron en Sevilla y en Málaga y son los que destacan principalmente dentro de lo que es el resto de España. Como veis, la mayor parte de España no tiene prácticamente nada de industria. Vamos a hablar ahora porque evidentemente para que funcione la industria tenemos que hablar de las materias primas. Las materias primas es lo que se transforma en las industrias para crear productos elaborados, productos utilizables, lo que nosotros vamos a comprar. Las materias primas las vamos a clasificar en función de su origen. Y vamos a tener en un primer lugar materias primas de origen animal y aquí pues como veis pues tenemos aquí a la pobre ovejilla mientras que la están esquilando. Sería la lana, la piel, que es necesario curtirla para luego utilizarla para elaborar zapatos, bolsos, cinturones, o la seda, que sabéis que viene de los gusanos de seda. También hablaríamos pues del pescado de la carne como materias primas para fabricar todo tipo de conservas, aceites, harinas, fundamentales para la industria alimentaria. ¿Qué más materias primas tendríamos? Las de origen vegetal. En este caso pueden ser tanto productos agrícolas como el algodón o el lino. El algodón nace de una planta. No sé si hasta ahora os lo habíais planteado, pero lo que veis en el botiquín no se fabrica ni nada. El algodón es de una planta y luego hay que transformarlo evidentemente para transformarlo en un tejido. El lino también proviene de las plantas y bueno, pues supongo que habéis visto sobre todo se utiliza para el verano ese material, ese producto que es el lino porque sí es un tejido muy ligero que viene muy bien para el verano porque no da prácticamente nada de calor. Luego hablaríamos también de productos forestales, la madera necesaria para fabricar los muebles o el papel, la pasta de papel se saca de la celulosa que sale de los árboles. Destacan también por ejemplo el caucho necesario para elaborar todo tipo de plásticos, por ejemplo casi todos los neumáticos se elaboran con este caucho que como veis sale de una palmera que nada más que se da en las zonas tropicales. Ya hablaremos en clase de todo esto porque es muy importante que entendamos la importancia del caucho. China se ha puesto las pilas en los últimos años porque a pesar de que el caucho se puede elaborar también de manera artificial pero no tiene las mismas características ni es de la misma calidad que el caucho natural. Lo mismo que la resina. La resina aquí en España somos una potencia en resina. Supongo que todos que todos os habéis acercado alguna vez habéis puesto sin querer la mano en un pino y se os ha quedado pegajosa. Pues esa es la resina fundamental para la industria química y para la industria cosmética. Pues en España en los últimos años y debido a la crisis se ha vuelto a poner otra vez en la explotación estos pinos resineros en la zona de Segovia por ejemplo o de Soria que tiene gran cantidad de pinos y han sido un refugio para muchísima gente que se había visto en una situación desesperada con la crisis económica. También pueden ser todo tipo de productos alimentarios la fruta la verdura los cereales que se utilizan en la industria alimentaria para conservar para congelar o para fabricar todo tipo de harinas con los que se elaboran todos los productos alimentarios de origen industrial también. Luego tendríamos las materias primas de origen mineral aquí estas son las que se extraen del subsuelo aquí tenemos una mina la mayoría de estos minerales que se extraen es necesario primero elaborarlos para conseguir un producto por ejemplo vamos a clasificar los minerales en metálicos no metálicos y energéticos y vamos a verlo los primeros los metálicos de aquí se extraen los metales como la hematita que es necesaria para poder extraer el hierro o la bausita para conseguir el aluminio un material que últimamente se utiliza para prácticamente todo porque es un metal muy ligero y muy resistente casi todos los móviles de alta gama por ejemplo se hacen con aluminio también hay que destacar el cobre el cromo el cobalto y el titanio cada uno de ellos pues con una utilidad aquí tenemos por ejemplo una mina de cobre de Chile que es uno de los grandes productores de cobre del mundo son muy importantes porque todos estos minerales estos metales constituyen la base de las industrias hidrúrgica metalúrgica y aeronáutica también hablamos como minerales metálicos los metales preciosos oro, plata y platino evidentemente pues son bastantes escasos la corteza terrestre por eso su valor es muy alto luego tenemos minerales no metálicos aquí los fosfatos los nitratos y las sales muy importantes sobre todo para la industria química y farmacéutica los fosfatos por ejemplo y los nitratos se utilizan principalmente como abonos y es fundamental para todo tipo de la industria química y luego tenemos también otro tipo de minerales no metálicos como las arcillas el granito la pizarra o el mármol como esta cantera que tenemos aquí en Bacael en Almería y estos se utilizan principalmente para la construcción y luego tendríamos los minerales energéticos que son los que se utilizan para producir energía y aquí tendríamos el carbón del que ya hemos hablado el gas natural el uranio para las centrales nucleares y por último el petróleo las fuentes de energía esto no nos vamos a detener mucho lo vamos a ver por encima porque en tecnología lo veis constantemente y Mónica si no se va a cabrear si dedico mucho tiempo a las fuentes de energía las vamos a clasificar según su duración y según su importancia de uso según su duración no renovables son aquellas que se agotan y de las que encima más abusamos y aquí tendríamos el carbón el petróleo el gas natural y el uranio su proceso de formación requiere millones de años como vimos el carbón si está mucho más tiempo en el subsuelo se termina convirtiendo en petróleo y en gas natural y las reservas son muy limitadas la de petróleo siempre dicen que nos quedan unas décadas siempre van apareciendo nuevos yacimientos pero es cierto que es finito se va a acabar y luego por las que tendríamos que apostar que son las renovables que son inagotables pues tendríamos el sol el agua el viento y la fuerza del mar últimamente se está investigando mucho para poder extraer toda la energía de la fuerza del mar y luego según su importancia de uso podrían ser tradicionales que son las que se han utilizado prácticamente pues desde que se inició la revolución industrial han alcanzado un gran desarrollo tecnológico y es el carbón el petróleo el gas la energía eléctrica y sobre todo la que implica un mayor desarrollo tecnológico que es la explotación de la energía nuclear y por último tendríamos las alternativas en este caso la tecnología todavía no se ha desarrollado o todavía no es muy rentable su uso y aquí tendríamos la energía solar a pesar de que veamos tantísimos paneles solares todavía no son muy eficientes tendrían que ser capaces de producir más energía con menos espacio para poder producir muchísima energía con los paneles solares tenemos que tener superficies amplísimas la eólica aquí el problema básico es el el que no siempre nos podemos garantizar que sople el viento la geotérmica aquí dependemos también de las condiciones de cada lugar hay lugares como Islandia que tienen una gran energía tiene un gran potencial de energía geotérmica y aquí por ejemplo en Madrid pues no tendríamos de biomasa que está todavía que es quemar la basura por ejemplo para producir energía que ya lo habéis visto con lo del tema de las ciudades que sí se está utilizando y luego la maremotriz la fuerza del mar con las mareas esta se está desarrollando y la verdad que si se sigue desarrollando de esta manera sería un poco la apuesta del futuro el mar sabéis que se mueve siempre las mareas se producen de manera constante con lo cual poder aprovecharnos de ese movimiento del mar sería algo fantástico y por último vamos a ver los principales tipos de industria la primera la industria de base o la industria pesada es la que transforma las materias primas en productos semielaborados esta industria es la primera que se desarrolla requiere de grandes inversiones de capital ocupa mucho espacio se localiza cerca de los yacimientos de materias primas y fuentes de energía y fue la primera un poco en desarrollarse cuando se inició la revolución industrial aquí hablaríamos de la industria química pesada utiliza gran variedad de materias primas carbón hidrocarburos azufre para obtener productos de base para otras industrias como fertilizantes o explosivos principalmente la industria hidometalúrgica transforma el hierro el aluminio el acero y el cobre también para producir por ejemplo laminados forjados raíles maquinaria que se va a utilizar luego en otra industria posterior y luego la industria productora de energía aquí hablaríamos principalmente de las centrales térmicas con lo cual tenemos esta industria que es la que primero se tiene que desarrollar en un país para que de pie a que se desarrolle en el resto el resto cual sería la industria de bienes de equipo utiliza como materia prima los productos que provienen de la industria pesada de la anterior y aquí lo que se va a fabricar es material y maquinaria necesaria para el funcionamiento del resto de las industrias esta requiere también perdonar un momento grandes complejos industriales inversiones también elevadísimas y una mano de obra un poco más cualificada que la anterior aquí hablaríamos de la metalurgia de transformación por ejemplo para generar material eléctrico o informático o todo tipo de material para transporte de todo tipo tanto pesado como ligero como agrícola la industria de construcción que fabrica los materiales para las grandes obras públicas como por ejemplo carreteras puertos aeropuertos y fabrica también materiales para construir edificios la industria de materiales de transporte aquí hablaríamos principalmente de la aeronáutica por ejemplo la Unión Europea es una de las potencias en industria aeronáutica y la naval en este caso para fabricar los barcos o los astilleros y de material ferroviario aquí también España por ejemplo tiene una importancia relativa con varias empresas que juegan un papel importante como por ejemplo Talgo que no solo fabrican material ferroviario para aquí y para España sino que compiten con otras empresas para quedarse con contratos de explotación de tendido ferroviario en otros lugares y luego la industria aeroespacial muy desarrollada fabrica satélites y naves espaciales aquí también la Unión Europea juega un papel fundamental aunque en los últimos años empieza a destacar sobre todo China la industria ligera o de bienes de consumo que esta es la que elabora productos destinados directamente a nosotros a los consumidores a partir de materias primas o de productos ya semi elaborados esta industria perdón consume menos materias primas y energía que las anteriores con lo cual es menos contaminante y estas industrias como ya vimos van a estar muy cerca de las grandes ciudades perdón destaca la industria textil y de confección aquí tendremos que se elabora lana cuero lino algodón los transforman en tejidos o también se pueden elaborar fibras sintéticas principalmente a partir del petróleo como el acrílico y el poliéster luego tendríamos la industria alimentaria también vamos a ver que la localización va a ser siempre cerca de lugares donde se produzcan estos productos normalmente pues agrícolas pesca ganadería por ejemplo la industria conservera que se da en Vigo en Galicia es importantísima no solo a nivel estatal a nivel de España sino a nivel mundial es quien transforma todos los alimentos que vamos a comer nosotros y nos los deja preparados para el consumo la industria automovilística fabrica vehículos la industria química ligera que es la que elabora habíamos visto la pesada por ejemplo la pesada fabricaba fertilizantes y explosivos aquí vamos a tener cosméticos detergentes plásticos pinturas todo lo que usamos nosotros hoy en día de manera habitual y que proviene de esta industria química y luego la industria electrónica productos de alta tecnología ordenadores teléfonos móviles aparatos audiovisuales televisiones todo lo que también utilizamos nosotros día a día bueno y con esto terminaríamos el vídeo por hoy ya con esto terminamos el tema y ya os diré en clase qué es lo que hay que estudiar y cómo va a ser el examen venga hasta luego a todos